Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Y bueno, toqué un esqueleto por casualidad y mira lo que salió. Me adentré en el templo en busca del tesoro, pero en los pasillos moraba monstruos imposibles de matar. Interesante. Ya iniciamos el video y encontramos algo interesante. Un dios o cuanto menos. En el anterior capítulo ya llegamos a una aldea que está cerca de un puerto y fuimos en busca de un tipo que sabe de barcos. Bueno, en otras palabras, en otros términos, un capitán de barco. Y resulta que el que hemos buscado no es nadie más y nadie menos que en Lineback. Y sí, por lo visto, como lo han notado... Ups. Creo que me equivoqué al reajustar la ventana. Espero que... este error no me afecte la grabación. Es lo que tiene el usar el mouse como lápiz táctil. Por aquí no hay nada. Simplemente he venido aquí a curiosear. Nada más. Sí. Se nota como que van a haber muchos roces entre Siela y Lineback. Las trampas se vuelven a activar si sales del templo. Tendrías que haber tomado más notas en mi mapa. Pero no se pueden hacer anotaciones en los mapas con este icono. Eso parece. Bueno, eso ya es cuestión de memoria y... y listo. Encontré esta llave en el templo. Puede que te ayude. Quizás halles alguna pista sobre el barco fantasma. Y listo. No la habíamos tenido antes. Ups. Nada. Aquí es solo para corazones y toda la pesca. Y listo. Si sales de ahí, parece que como si... algo, alguna energía o algo, por decirlo, me hiciera daño. Voy a seguir explorando este mapa. De seguro encuentro algo interesante. Y listo. Y ahí me voy. Ups. Oh oh. Ya veo. Tengo que ir rápido, 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 rápido antes de que se me acabe. Listo. Listo. Espere un momentico. Ahorita vuelvo. Vamos. Pasamos por acá. Y aquí parece que como si no pudiera... genial. Y listo. Y listo. Ya veo para qué era esa cosa. Si me moro demasiado fuera de la zona segura, puedo llegar a morir. Y ahora, consigamos ese cofre. Y es... una carta náutica. Bueno. Hice muy bien en ir por acá. En seguir explorando el templo. Por donde pueda, claro. Seguro que nos sirve para encontrar el barco fantasma. Deberías enseñársela a Linebeck. De acuerdo. Vaya, parece una carta náutica muy antigua. Sería esta la pista sobre el barco fantasma de la que hablaba Linebeck. Estos... Estos... Esto es de suponerse. Y ahora, vamos a salir de aquí por patas. Y ahora sí. Me estoy tomando demasiado riesgo. ¿Eh? ¿Dónde está Linebeck? Increíble. Lo de ese tipo. Mira que enviarnos a nosotros a por la carta. Pues ahora que la tenemos, se va a enterar. Pero antes voy a recuperarme. Por alguna razón, como que esta zona tiene muchas trampas. Parece que aquí las sombras están muy buggeadas. Quizá sea por lo de los gráficos o algo por el estilo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué me hacen si son el grumetillo y su rémora? ¿Qué? ¿Habéis traído el tesoro? ¿Serás? Bien que has salido corriendo. ¿No tenías el tobillo torcido? Me ofendes, remorilla. Pues solo me apresuraba hacia mi barco. ¿Acaso no sabes que un capitán que se aprecie antepone su navidad a todo? ¡Escusas! Pero dime, grumetillo, allá esté ventura en el cofre del tesoro. ¡Que me hacen un mapa! ¡Deprisa! Pues, hemos de verlo. ¡Oh! Los hados no son propicios. No es más que una vieja carta náutica. ¡Alto ahí! Pero sí es lo que en mi gremio llamamos un mapa del tesoro. Quizás, si revelamos sus misterios, nos lleve hacia el ansiado barco fantasma. Por supuesto, dije no nos. Quise decirme, grumetillo. He de partir a la aventura. ¡Que la fortuna te sonría! Este malandrín ha puesto pies en polvorosas con nuestro mapa. Sea mejor que vayamos a su barco, Jonathan. A la orden. Mira que dejarnos ahí después de arriesgar la vida por esa carta náutica. Por el momento no tenemos ningún saco de bomba ni nada. Lo mejor será volver. Cargando a nuestros enemigos por el camino. Y consiguiendo rupias por el camino también. Esos pájaros. Es posible que me encuentre esos pájaros. ¡Al puerto! Bueno, vamos a ver cuánto dinero tenemos. Ah, no podemos ver. Sí, 103. Veamos si podemos comprar algo en la tienda. Me imagino que ahí debe ser la tienda. Pues sí. Creo que lo pillé rápido. Más rápido de lo que esperaba. Bienvenido seas. ¿En qué puedo servirte? 10 bombas. 50. Vamos a comprar. Bueno, no me dejan comprar bombas. Vamos con la poción roja. Sí. Es mejor prevenir que curar. Muchas gracias. Una escama de sobra por 50 rupias. Y me lo pensaré. 500. Nah. Vamos por... Bueno, ¿por qué no? A lo mejor... Quiero... Quién sabe. Has conseguido una escama de sobra. ¿Se ha debido a caer alguno? Muchas gracias. ¿Te interesa algo? Mmmmm... Quisiera, pero no hay pasta. Voy a mirar. Y sí, tenemos... Ya los objetos conseguidos. Ya tenemos las pociones. 10 tesoros. 10 tesoros. Una escama de sobra. Mmmmm... Sí. Puede que los coleccione por casualidad. Ups. Y siempre me olvido que para andar necesito usar el lápiz táctil. Casi todo en el juego para andar... para continuar. Es precisamente necesario el lápiz táctil. ¡Eh! ¡Oh! ¡El capitán ha vuelto! El tipo, junto al barco, es Linebeck. ¡Mira qué porte! ¡Qué altanería! Todo un capitán, ¿eh? Mmm... Para mí solo es pura facha. ¡Abuelo Siwan! ¿Qué haces? ¡Abuelo Siwan! ¿Qué haces aquí? El puente está arreglado, así que pensé en venir a ver cómo os iba. No dejas de sorprenderme, Jonathan. ¡Has salido vivo del templo! No es corriente que un joven de tu edad... En un joven de tu edad tanta valentía. ¿Tú fuiste quien me envió a aquel inmundo templo, viejales? Todo aquel que entra en el templo, sin estar preparado, saldrá bien escarmentado. Son muchos los que huyen desfavoridos al oírme decir esas palabras. Sin embargo, parece que entre nosotros hay madera de héroes. ¡Vas por buen camino, viejales! ¡Vas por buen camino, viejales! A ver, sigue dorándome... Dorándome la píldora. No me refería a ti, necio insensato. A saber qué habría sido de ti si no llegara a padecer ese jovencito. Pero yo estaba herido. Y sigue con lo mismo. ¡Vamos, viejales! Si yo me... Me viendo templos como ese con los ojos cerrados... Serenate, Linebeck. Dime qué has hecho con el mapa del templo. Lo he estado observando y puedo concluir que es un mapa normal. Pero a ver, viejales. ¿Tú qué sabes del mapa, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Acaso se le enigma del mapa te viene grande, Linebeck? ¡Muéstramelo! Parece que estamos en el suroeste. Un mapa corriente solo te diría a dónde ir. ¿Me equivoco? Esto no es un mapa común. Esta parte parece bastante rígida. Rígida. Toca y verás. Confío en tus aptitudes para resolver este enigma, Jonathan. Veamos... Ah, ya. Ya veo qué significa ese símbolo. Ya. Interesante. Y hemos desvelado el símbolo de Bill, creo yo. Mira, el mapa tiene una marca secreta. Señala el lugar en el que se encuentra una isla del origen volcánico. Se llama Isla del Fuego. Allí vive Astrid, la vidente. Y es capaz de ver el futuro, Jonathan. ¿Por qué no le preguntas a Astrid a ver si puede ver dónde está el barco fantasma? Siempre creí que había una isla ahí, así que la isla del fuego, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿no hay más que navegar hacia ella y encontrar a Astrid? Rumbo a la isla del fuego, pues. Ciela, quiero que vayas con Jonathan. No me cabe duda de que serás de gran ayuda en su periplo. Como cursor, claro. Además, quizás recuperes la memoria viajando por los mares. Claro, será un placer. No me hace gracia tener que ir con ese rocián de Lineback. Pero estoy deseando poder navegar y ver el mundo más allá de esta isla. Venga ya encima, voy a tener que cargar con la remorilla lo que me faltaba. Bueno, es hora que pongamos rumbo a la isla del fuego. ¿Listo para zapar? Por su pollo. No hay nada más que hacer ahí. Pues sube a bordo. ¡La mar nos llama! Apuesto que van a ver tutoriales de cómo... de lo del map, la carta náutica y todo eso. Zapemos, pues, a mar abierto. Dejo el timón a tu cargo. Yo me ocuparé de mantener a punto las máquinas. Toca el icono de la pluma para abrir la carta náutica de... navegación. Traza una ruta y el barco a la seguida. Vamos, haz la prueba. Pero siento que va a haber como mucho movimiento en el... en la ventana del emulador, pero bueno. Ahí está Terry, el comerciante. Vamos a ir... Anclar en la isla del fuego. Adelante. Sencillo. Allá vamos. Ya. Wow, ese es para saltar. Ah, casi lo olvido. ¿Ves el motor al lado de la pantalla? Toca parar si quieres detener el barco. Cuando quieras seguir, toca avanzar. Toca los extremos de la pantalla para mirar a tu alrededor. Abre bien los ojos. Toca en todas las direcciones para no perder detalle. Ya. Ahí podemos admirar unas vistas. Ahí está nuestra isla que se va alejando cada vez que avancemos. Unas gaviotas que sí o sí nos siguen. Wow, y un volcán. Me pregunto qué es esta cosa de ahí. Interesante. Interesante. Un momento. Me interesa. Quiero... Mirar. Curiosidades. Todo a estribor. Me puede la curiosidad, la verdad. Me puede la curiosidad. Sí. Vaya, vaya. Mira ese aspecto de ese barco. Y Link es el que toma el timón. Bueno, me imagino que es para que el jugador lo haga. O si no nos... Sería interesante. Aquí está un cartero con alas. What? Huerto de bombas. Taller de Edo. Interesante. Voy a explorar por aquí. Saludos. Es un placer conocerle. Sé que no le he dicho mi nombre. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que yo me ocupo del correo. El cartero con alas. Lo que oyes. Soy el cartero con alas. Y vivo por la... Por y para el servicio postal. Y ustedes. Lo vengo aquí mismo a ver. Sí. Jonathan. ¿Verdad? Estoy seguro de que es muy pronto. Tendré el placer de entregarle algún envío. Así que ya sabes. Si me ve revoloteando cerca. No vaya a asustarse. Ah. También necesitaré su firma para el registro más adelante. Pues eso es todo. Nos vemos en los mares, señor. Bueno. Como... Hay islas a montones. Como... Todo el terreno está lleno de agua. Pues... Los carteros desarrollaron alas. Curioso cuanto menos. Interesante. Bienvenido al desagüe del... Ah. Ahorita vuelvo. Bueno. Como decía antes de que me interrumpiera. Bienvenidos al desagüe. Desguace de barcos del maestro Edo. Pero... Sé que el maestro quiere vender el cañón en el que está trabajando. Vuelve más adelante si de verdad quieres hacerte con uno. Mmm... Sí. Eso será para más tarde. Interesante. Y ahora sí nos dirigimos a lo que toca. Mmm... Sí. Solamente tomé un pequeño desvío por la curiosidad. Nada más. Ni nada menos. Aunque podría haber explorado por aquí. Bueno. Espera otro momento. Mmm... Solo pensé en ese taller y no miré todo el mapa entero. Para explorar. Pero bueno. Cosas que pasan. En esas rocas que aquí hay en el mapa. Me imagino que son los... Los... Como decirlo. Los... Arrecifes o algo por el estilo. Mmm... A ver. A ver. Pues sí. Las piedras que uno puede encontrar en el mar. Bueno. Poder... Siempre podemos tener vistas del exterior mientras viajamos en el barco. Y llegamos. Llegamos. Llegamos a la isla de fuego. Esta debe ser la isla del fuego. De la que nos habló el abuelo. Al fin. Toda una demostración de mis excelentes cualidades de marino. Impresionado. Si el que navegué soy yo o Linebeck. ¿Qué? Si ni siquiera... Sabías dónde estaba la isla. Ja. ¿Quién trazó la ruta? En la carta náutica fue Jonathan. ¿Qué? Mira Remodilla. Si no... No tienes ni idea de mis grandes dotes con marino. Pero tú sí. ¿Verdad Jonathan? Eh... Vale a colocarnos para vacilarle. Va. No tenéis ni la más remota idea, aficionados. Está bien, grumetillo. ¿Por qué no vas a ver a Astrid? Yo me quedaré aquí ajustando el barco. Lo que haya que oír. ¿Otra vez piensas que hasta atrás eres un cobarde? ¿Yo? ¿Yo un cobarde? ¡Qué insolencia! Vamos, por medio se marcha. Como si quedarse aquí y poner el barco a punto no fuera importante. Ja. ¿Excusas? Ah, me interesa leer ese letrero. Vamos a ver qué pone. Isla de Fuego. Nada más que eso. Así que... Nos despedimos por hoy. Si les gustó... Ups. Me quedo que de... Ahora sí. Si les gustó... No olviden darle... Un... Like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no... Compartir el video con mis amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos... La próxima. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chau.